A las 7 y 33 de la mañana, a esta hora vamos con nuestra tercera entrevista del día. Para ello vamos a establecer una conexión en vía Zoom con Rafael Simón Jiménez, político, historiador, es rector del CNE, Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Rosa. Un gran placer estar contigo y con toda la audiencia de tu audición esta hora. Bien, queríamos en primer lugar darle la bienvenida a este espacio y además preguntarle, vienen las elecciones parlamentarias dentro de muy pocos días, hay un importante sector de la población venezolana que cataloga este proceso electoral como un fraude y ha decidido no participar. Según distintas encuestas, si bien han subido los números, no representan todavía quizá un 50% de la participación electoral. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, como un proceso de desencanto que se ha venido produciendo en la mayoría de la población, en primer lugar por lo grave, lo serio, lo pronunciado de esta crisis que ha sido terrible para los venezolanos, y en segundo lugar como consecuencia de una oposición que no ha sido capaz de marcar un rumbo asertivo, un rumbo a este topo y que ha contribuido en buena medida a ese estado de excepción que mucha gente tiene y de movilización que mucha gente tiene. Pero los venezolanos tenemos que hacer el análisis de lo que tenemos que hacer el próximo 6 de diciembre. Es sencillo, no es complejo, no implica una reflexión, un razonamiento profundo. Es sencillamente, o vamos a votar para expresar el refugio, el rechazo a todo lo que estamos viviendo, o nos quedamos en la casa de brazos cruzados, permitiendo que el gobierno obtenga una inmeritiva vista. Mira, un gobierno que tiene, según todas las encuestas, más del 85% de esa acción del refugio popular, ¿cómo puede ganar unas elecciones? Bueno, si sus adversarios se los sirven en bandeja de plata, absteniéndose y dividiendo. Así es como el chavismo ha venido ganando desde 2013 todas las elecciones que se han hecho sobre la división y sobre la abstención, que es como decir sobre la estupidez de sus adversarios. Y lamentablemente, repito, hay un sector de la oposición que a pesar de que se ha comprobado que la abstención es un error político serio, grave, bueno, no quiere salir de ese error, no quiere rectificar y está, digamos, encerrado en una situación estéril que se ha demostrado absolutamente inútil, absolutamente infecunda, incapaz de producir el resultado que todos los venezolanos queremos, que es una transición que nos conduzca a la reconstrucción de Venezuela. Y bueno, el que se asciende está votando por el gobierno. Lo digo categóricamente, respetando la decisión que cada quien quiera hacer. Por eso es muy fácil, como pasó en las elecciones de mayo de 2018, decir, ganó la abstención, 70% de abstención. Ganó la abstención y siguió Maduro goberta. Esa es la consecuencia de la abstención sencilla. Ahora, de ahí en adelante, la decisión de votar forma parte, repito, de una decisión personal, particular y una reflexión que tendrán que hacer los venezolanos de cara a su propio drama, a su propia situación de calamidad que estamos viviendo. Y bueno, cualquier decisión que se adopte, por supuesto, uno como demócrata tiene que respetarse. Digamos, usted dice que cuando se dice ganó la abstención, significa una pérdida para el pueblo venezolano y que de alguna forma ha triunfado la política de divida y venceraz del gobierno nacional. Es que el gobierno, mira, el gobierno desde hace muchos años, desde que perdió la mayoría del país, que en algún momento la tuvo, porque parte de lo que pudiéramos decir la justicia de esta dirección opositora es no querer reconocer, en primer lugar, el inmenso liderazgo que Chávez tuvo en algún momento. Liderazgo facilitado además por todo, digamos, ese periodo muy grande de ingresos petroleros sustanciosos, que hizo que la situación de mucha gente cambiara transitoriamente. En Venezuela hubo, sin duda alguna, en medio de una gran corrupción, en medio de esquilmar permanentemente las finanzas públicas, pero hubo un periodo de lo menos de ocho o diez años en que el ingreso petrolero fue tan grande que permitió que la renta permeara hacia los sectores de menores restricciones. Allí Chávez tuvo un gran liderazgo. Ganó las elecciones con votos de parte de Milda, se le quitó reconocer desde el sector más infrasciente de la política. Pero a partir del agotamiento, el agotamiento del modelo de cambio, agotamiento, en primer lugar, porque los recursos del Estado bajan dramáticamente como consecuencia del desplome de los precios petroleros y en primer lugar, porque se muere la figura icónica, la figura represente que era ya. A partir de allí, la oposición ha debido vertebrar una estrategia política que nos hubiera abreviado por lo menos seis o siete años de esta tragedia de la profundización de esta política, por lo que ha sido. Y es una oposición encerrada en primer lugar en sus privilegios, porque hay que decirlo. Hay cosas que la gente dice, ¡ay, no digas esto porque está favoreciendo al adversario! No, lo que está favoreciendo al adversario es no decirlo precisamente, no decir la manera como se ha insistido en una política errónea, la política de la violencia, la política de los golpes de Estado, la política de contratar mercenarios extranjeros, la política de las heredas, la política de las trochas, la política de las caridas, la política de las guarimas. Es una política fracasada, no porque lo digan los resultados. Sí, señor Jiménez. Bien, señor Jiménez, ¿y cómo interpreta usted entonces también el proceso que se está realizando en paralelo por otro sector de la oposición, catalogado quizá como más extremo por algunos, referente a la consulta? Yo lo catalogaría sin lugar a dudas, pero yo soy un hombre que habló demasiado claro. Precisamente por eso fue que renuncié a mi posición en el Consejo Nacional Electoral. Yo soy un hombre que no sirvo para usted mismo, ni para las medias verdades, ni para un lenguaje civilismo, y no, mira, es una estafa política, es una estafa política, porque reiteran, tú no lo digo yo, no sé, incluso gente que está, vamos a decirlo así, si ese referente va geográficamente a la derecha del G4, por ejemplo María Colina Machado, dice, con toda razón, desde su perspectiva, dice, señores, pero ya el pueblo se le consultó el 6 de julio, hace tres años, y no se ha informado con esto. ¿Qué se le va a preguntar al país? ¿Que si quieren salir de Maduro? Por supuesto que todo el país quiere salir de Maduro, lo que tiene que hacer el G4, y lo que tiene que hacer el señor Guaidó, es rendir cuenta de dos años de gestión, y tener la humildad, incluso la humildad cristiana, de reconocer sus errores, de reconocer que todas sus políticas son un disparate, y no porque lo digan los vecinos Jiménez, sino porque los resultados están a la vista. Lo que han hecho es terminar de atornillar a un gobierno agónico, a un gobierno que tiene un repudio popular inmenso, pero que ese repudio precisamente no se genera, sobre ese repudio es un cambio político, precisamente porque esa dirigencia, en vez de facilitarlo, en vez de conducirlo, en vez de ser asociativa y exitosa, se ha encargado de estar por la borda, y en el fondo ha trabajado para que Maduro se quede en el poder. Bien, yo le pregunto, señores Rafael Simón Jiménez, en medio de este panorama que usted ha comentado, por un lado una oposición dividida, un proceso de consulta que usted asegura que es un fracaso, un gobierno que tiene un importante repudio, entonces, ¿qué camino le queda hoy por hoy a la población venezolana para mejorar el problema social, económico, político, que hoy por hoy se ve en las calles? En primer lugar, es hacer el arma política del voto. Bueno, nosotros estamos al margen de la correlación de fuerzas políticas, en Venezuela existe, repito, y eso está testimoniado por todo el mundo, un hecho objetivo, incontrovertido, como suele llamarse ahora, que existe un inmenso deseo de cambio, la gente quiere salir de esta situación, porque lo que estamos viviendo, la tragedia, la desgracia, la calamidad que estamos viviendo en Venezuela, no puede gustarle a nadie, ni siquiera creo yo que a los chavistas, los chavistas están viviendo tan mal como estamos viviendo el resto de la población, fuera del circulito, fuera de la roca, fuera de lo que están esquistados en Miraflores, pero el pueblo chavista sufre como sufren todos los demás, solamente que ellos muchas veces por su adhesión política incondicional, pues encuentran en la desgracia otra explicación, que son las sanciones de los Estados Unidos, que toda esta cosa, que el imperialismo, que la burguesía, toda esa mocerca que ellos repiten a pie gentilla, pero en el fondo, hay una condición extraordinaria para obtener una victoria política en el 3 de diciembre, que le abriría al país las puertas de un cambio político que tendría que ser gradual y progresivo. Mira, lo primero que tenemos que sentarnos los electoranos de la cabeza es el hecho milagroso, que eso va a producir un milagro, así como el tema que hemos tenido, a través de lo que hemos tenido históricamente, del hombre providencial, que aquí va a venir alguien a salvarme, que va a producir un milagro, donde nosotros nos vamos a acostar con esta tragedia y nos vamos a levantar con un país distinto. No, nosotros vamos a tener, los venezolanos vamos a tener que cumplir un proceso de transición, donde seguramente habrá negociación, donde seguramente habrán acuerdos, donde seguramente habrá que rescatar las virtudes de la democracia. ¿Y cómo avisó usted ese proceso de negociación que nos está comentando? ¿Qué sectores estarían presentes tanto de la oposición como del gobierno nacional? ¿Cómo ve usted ese proceso? Mira, es fundamental el resultado mismo del 6 de diciembre. Si la Asamblea Nacional, por ejemplo, queda equilibrada, si ningún sector prevalece, abrumadoramente, ese es un escenario para una negociación. Y una negociación, porque la palabra negociación se ha desacreditado mucho en Venezuela, porque los que negocian se han encargado de desacreditarlo. Hubo también lo que guardó y el G4, cada vez que se sientan con el gobierno a negociar, han negociado en Oslo, han negociado en Barbados, han negociado en la República Dominicana, han negociado escondidos en Venezuela. Entonces, para ellos, esa negociación es virtuosa. Esa negociación está hecha inspirada en los mejores ideales del país. Cuando algún otro sector de la oposición, por ejemplo, los partidos que concurren a la mesa de negociación nacional, van a negociar con el gobierno, entonces eso es una negociación perversa, esa es una negociación que está bajo la sombra del colaboracionismo, de la entrega al gobierno. No, en Venezuela, si algo hay que rescatar luego del proceso electoral del 6 de diciembre, es las virtudes naturales que toda democracia tiene en el mundo. ¿Cómo funciona la democracia en el mundo? ¿Funcionan con respeto? ¿Funcionan con tolerancia? ¿Funcionan guardando los espacios de cada quien? También dialogando y polemizando también. Bien, señor Rafael Simón, es momento de a esta hora nosotros ir con una pausa, pero vamos a estar conversando al regreso sobre esto y también las preguntas que a esta hora de la mañana está haciéndose nuestra audiencia. Ellos están usando la etiqueta primera página en Twitter y en Instagram arroba primera página mi cuenta arroba rosa guión bajo periodista y arroba seguir con Treras esta mañana con ustedes. 7.46 de la mañana seguimos a esta hora conversando con el señor Rafael Simón Jiménez, ex rector del Consejo Nacional Electoral Político Historiador antes de irnos a la pausa nos comentaba el panorama a su juicio es importante incentivar el voto en Venezuela como una salida a la crisis política que hoy vive el país. A esta hora de la mañana señor Rafael Simón Jiménez también hay mucha participación de la audiencia ellos están haciendo algunas preguntas con la etiqueta primera página y quisiera empezar a dar lectura a algunos de los comentarios y de las preguntas que ellos le están haciendo para que usted por favor los responda si se realiza de la forma más breve podremos dar lectura a una mayor cantidad de tweets por ejemplo Marcos R arroba ya Marcos él dice señor Rafael Jiménez ¿cómo mandar a la calle a votar cuando tuvieron la mayoría de la asamblea y no hicieron cumplir las leyes que habían que activar? ¿qué le hace pensar que ganando ahora sí se va a hacer el trabajo que no hicieron? mira que existe un proceso de maduración y de sustitución de este liderazgo fracasado que puede conducir a una asamblea nacional que sea el escenario que tiene que ser la asamblea nacional la asamblea nacional no es para tumbar el gobierno y ese fue el gran error que se cometió en enero de 2016 después de aquella victoria clamorosa de las fuerzas opositoras la asamblea nacional ¿qué tendría que hacer? en primer lugar legislar hay un tema por ejemplo que tú se lo preguntabas al entrevistado anterior el tema de la ley de tantas sanciones sancionadas igual a la redundancia por la asamblea nacional constituyente eso no es una ley porque la constitución establece muy claramente cuáles son las leyes y cuál es su proceso de formación y cuál es el único 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 exclusivo y excluyente órgano que en Venezuela tiene la facultad legislativa que es la asamblea nacional en segundo lugar controlar al gobierno este es un gobierno que ha hecho de la corrupción su signo predominante mira aquí se acusa a las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano con los cuales yo estoy absolutamente en desacuerdo por lo menos con aquellas que afectan al colectivo nacional creo que son moralmente inaceptables y son políticamente incorrectas lo que ayudan es a formular a Maduro en el poder y a la propia que gobierna en el poder pero el parlamento tiene que ser el gran organismo contralor frente a un gobierno depredador que ha arruinado el país que ha exprimado su financia y en tercer lugar y quizás sea la labor más relevante que tiene que cumplir la asamblea nacional es la de diálogo político la de entendimiento la de ser el foro político por excelencia además de una tarea que está pendiente que es lo que llaman o pudiéramos llamar la re-legitimación institucional de Venezuela como elegir un CNE realmente independiente realmente imparcial que le dé a los requisitos constitucionales como reestructurar y elegir el poder judicial como avanzar en la reelección o re-legitimación o nueva elección del poder ciudadano la nueva asamblea tiene unas tareas demasiado importantes para el futuro de Venezuela si bien el 6 de diciembre no vamos a sacar a Maduro del poder con el voto en primer lugar votar contra el gobierno votar contra Maduro es expresarle una voluntad muy seria de la colectividad venezolana de un cambio de rumbo y en segundo lugar si es comenzar a construir un camino que nos conduzca en el corto plazo con los mecanismos constitucionales a la mano a encontrarle una salida al drama político una salida al drama económico y a la pandemia social que está viviendo en el mundo bien señor Rafael Simón hay otra pregunta de Simón Rodríguez dice buenos días primera página el invitado es un opositor de la oposición según él Guaidó es el culpable de todo lo malo que le han hecho al pueblo venezolano no vale una interpretación segala que está segala lo que pasa es que en Venezuela mira cuando la gente se polariza como en Venezuela la gente pierde la razón en el buen sentido de la palabra la gente se vuelve loco es que se obstruye mentalmente entonces uno dice una cosa y la gente interpreta a otro por supuesto que el responsable de la destrucción de Venezuela es el gobierno es Nicolás Maduro si quiere que te lo diga más claro pero precisamente no hubiéramos podido abreviar esa tragedia si aquí la oposición encabezada por Guaidó hubiera tenido una estrategia exitosa asertiva una estrategia democrática una estrategia electoral que nos condujera a salir del señor Maduro en el 2015 lo voy a decir con un lenguaje coloquial el gobierno lo tuvimos en el plato es decir el gobierno estaba derrotado por toda la línea y todos los errores que se cometieron en la dirección del G4 son los que han permitido la prolongación de esta no sé si lo digo con suficiente claridad el responsable de toda la tragedia de toda la desgracia de toda la destrucción de todo el ámbito que está viviendo lo entrando es el gobierno pero la dirección de la oposición equivocada buscando veredas buscando caminos inapropiados creyendo buscar a Dios por los rincones perdóname nuevamente la expresión coloquial es la que ha hecho que esa tragedia se prolongue y es la que nos ha traído a esta situación de crisis de caos y de postulación que está viviendo el día de hoy bien señor Rafael Simón Jiménez hay otra pregunta de Ramón Ramos el líder él dice de acuerdo a su experiencia y como experto en materia electoral cuáles son los mayores desafíos que le toca enfrentar a quienes participan en estas elecciones tanto de parte del gobierno como de parte de la oposición bueno movilizarse votar en medio de un país y que país está cruzado bueno por dos grandes tragedias en primer lugar la tragedia preexistente de la situación de calamidad económica social la de copia el tema de la tragedia esta del dólar y el salario que no alcanza ni siquiera para sobrevivir en segundo lugar el tema del tendencia y en tercer lugar que no es nada nuevo el ventajismo y el abuso del gobierno la utilización masiva de los efectos públicos y de todos los medios del estado en función de sus intereses electorales ahora todas esas cosas no son para ponernos a llorar para gestos planilleros ay yo no voy a votar porque el gobierno me va a robar mi voto no es todo lo contrario es un desafío para que la Venezuela descontenta para que la Venezuela que quiere cambio para que la Venezuela que no aguanta más esta tragedia que estamos viviendo salga a expresar mayoritariamente su repudio por el gobierno si esa premisa se cumple si lo hacemos si en vez de quedarnos en la casa en finchorrados empantuflados rumiando nuestra rabia y creyendo que con eso estamos logrando algo positivo salimos a votar yo estoy seguro que el 6 de diciembre nosotros comenzaremos a construir ese camino que nos va a llevar en el corto plazo democráticamente hablando a solucionar el problema de Venezuela y a comenzar a construir una transición que nos lleve a un país sustancialmente distinto al que tenemos ahora fíjese señor Rafael Simón Jiménez en este sentido hay una pregunta de Galoanalítica que le pregunta los vientos que soplan es que va a ganar la extensión y el gobierno se llevará la mayoría de los curules de la asamblea nacional atizando el desaliento del pueblo que hacer que hacer ante tal escenario bueno mira en primer lugar yo no me rindo a que esa sea una situación es evidente que existe un desánimo es evidente que es un predominio hoy en día de una situación vamos a decirlo así que desmovilización pero quedan todavía que el tiempo es corto quedan un día de reflexión yo creo mira hubo una cosa que nos la quitamos ya de encima que fue la ilusión de mucha gente es increíble lo respeto pero me da esta risa la ilusión que mucha gente tenía aquí con el triunfo de tronco y que todavía se retina yo digo que lleven su vuelo con dignidad los libros de tronco sintieron su alma la derrota de tronco pero llevenlo con sobredad no es posible de unas elecciones vía se ha librado así casi en México había la gente crea que tronco ya no las elecciones cuando ya lo está unido hacia pero además que hizo tronco sobreventual porque si nosotros admiramos por los que admiran a cron hay tronco hubiera seguido para que sacara maduro pero porque no lo sacó en los cuatro años si alguna administración fue absolutamente ineficiente si alguna administración demostró un fracaso total en resolver la crisis de la administración porque digamos las dudas o los dudos de tronco añora el tanto bueno pero despejado eso estando claro que aquí no va a venir marina estando claro que aquí no va a haber golpe de estado estando claro que aquí no va a haber una confrontación violenta que está a medida del poder la democracia tenemos que hacer los venezolanos ahora que hacemos nosotros que somos los protagonistas y las víctimas de esta situación y el único elemento que tenemos en la mano es el golpe si no salimos a votar que es lo que va a pasar eso está cantado lo que va a pasar fue lo que ya pasó porque aquí es un permanente de yagú aquí estamos una y otra vez recorriendo el mismo camino para que ahora del 2015 va a pasar que vamos a decir a la extensión del 70% ajá pero la mayoría de la asamblea nacional en manos del gobierno y la gente se pregunta para qué sirve la asamblea nacional bueno yo le diría incluso a los partidarios del 4 y a los servidores de huevo ha servido para todo lo que ha sido la referencia opositora durante estos cinco años de elección desde el 2015 al 2020 y va a servir en adelante una mayoría opositora en primer lugar para controlar para el gobierno en segundo lugar para construir una legislación que permita defender a la gente defender al salario defender al trabajador ver cómo reconstruimos la industria petrolera ver cómo reconstruimos la industria eléctrica ver cómo enfrentamos el tema de la legislación y en tercer lugar para hacer el foro político el escenario natural para la construcción de un acuerdo que en el corto plazo nos lleve a salir de Maduro democráticamente hablando cuando usted habla de acuerdos señor Rafael Simón Jiménez y habla de negociaciones hasta qué punto estarían dispuestas a ceder las partes en este sentido también alguien de nuestra audiencia el señor abogado Darío José dice arroba primera página dice buenos días la división de los poderes es lo que sustenta las democracias pero usted considera que tanto de un lado como del otro gobierno o oposición saben doblegar sus fuerzas ya veo que las dos corrientes actúan de forma autoritaria dice Darío José cómo incentivar así el voto mira yo creo que si la gente vota mayoritariamente el 6 de diciembre se van a producir dos resultados alentadores no es que se va a resolver ese día te repito nuestro imaginario quizás como una carga histórica prevalece mucho la idea milagrosa quizás sea parte de nuestra creencia cristiana la idea del milagro o la idea del hombre providencial que va a venir a salvar no eso hay que descartarlo los venezolanos no vamos a salvar nosotros mismos con apoyo con solidaridad de la comunidad internacional con la intervención del mundo a favor de que los derechos humanos las libertades pero somos nosotros y vamos a ladrar este camino yo creo que el 6 de diciembre si hay una victoria opositora en primer lugar va a ser una derrota del gobierno que es lo más importante el gobierno tendrá que leer esos resultados porque el gobierno sabe que tiene el 80% del país en contra pero sabe que tiene una oposición que dividida que atomizada y que llamando a la atención que va a poner en bandeja de plata una inmerecida victoria si nosotros logramos el triunfo que las elecciones parlamentarias del venidero de diciembre se abren unas puertas inmensas para la reconstrucción de un liderazgo opositor y para mandarle un mensaje clarito al gobierno de Maduro de que tiene que cambiar su actitud de que tiene que volver al redil democrático y que Venezuela como el gobierno dice el que hizo la pregunta tenemos que ir a una democracia no como la que me imagino yo ni la que se imagina Maduro como está en la constitución con separación de poderes con respeto por la disidencia con una justicia imparcial con una justicia decorosa con un consejo nacional electoral que sea realmente independiente e imparcial lo que tenemos en Venezuela y nada más nada menos que construir un consenso en base a la constitución nacional es el texto que todos en Venezuela respaldamos la constitución venezolana tiene una virtud que es lo que yo llamo una doble legitimidad quienes adversaron la aprobación de la constitución en el proceso constituyente de 1999 y en el referéndum de 15 a diciembre de 1999 luego respaldaron y luego pelearon y luego defendieron la constitución en el intento desafortunado de reformas constitucionales en el 2007 de manera que la constitución es un texto que debe unirnos a todos y aquí no hay que pensar que mucha gente porque los venezolanos en el medio de esta actividad que estamos viviendo siempre estamos buscando fórmulas mágicas una nueva constitución no lo que hay que hacer es cumplir la constitución de 1999 que tiene exceso que tiene errores que tendrán que ser inundados en nuestro momento pero que es un texto democrático bien señor Rafael Simón agradecemos sí agradecemos sus opiniones sus juicios desde su experiencia política disculpe la interrupción a esta hora lamentablemente se nos acaba el tiempo acá en primera página agradecemos cada uno de los puntos de vista abordados de su visión como historiador como político y experto también en materia electoral muchas gracias por estar con nosotros agradecemos también a ustedes nuestra audiencia por ser parte de este punto de encuentro informativo haciéndonos llegar como siempre sus preguntas y sus comentarios que forman parte de este encuentro con cada uno de nuestros invitados vamos a una pausa al regreso mucha más información mucho más análisis con nuestros entrevistados y suscríbete y suscríbete